La chica de entrar en el barrio La chica de entrar en el barrio El barrio de la unidad La barrio de la unidad La barrio de la unidad No puedo comprar lo que es Aquí hay un barrio Que yo La gente dejo con el Congreso de la Comisión Seguida también con el Piedad ¿Qué tal?